Durante mucho tiempo, los investigadores creyeron que nuestro sentido de la justicia era una cuestión de educación. Estudios recientes han demostrado que es genético. Todo apunta a que desde el nacimiento y fruto de la evolución, llevamos dentro un cierto sentido de la justicia, una cierta preferencia, una inclinación hacia repartos justos. Esto también lo muestran estudios con simios. Una mirada a nuestro pasado evolutivo. El típico experimento es que dos monos realizan tareas y son recompensados por ello. En este experimento, el mono capuchino, Liam, debería tomar un objeto y devolverlo. Como recompensa, recibe un trozo de pimiento. Logan recibe como recompensa una uva, el alimento favorito de los monos capuchinos. Entonces Liam rechaza el pimiento. Una y otra vez. También quiere uvas como recompensa, al igual que Logan. Y entonces, por lo general se enfada y mucho. Se deduce que está satisfecho siempre y cuando nadie obtenga algo mejor por la misma tarea. Liam intenta incluso arrebatarle la recompensa a Logan. Esto es algo muy básico. Existe la preferencia por la igualdad de trato, el reconocimiento de la equidad. Pero también podemos ir más allá. Porque existe un sentido de la justicia más sano y profundo que incluye otros aspectos como los méritos o la necesidad. Es decir, ¿obtienen todos lo mismo o solo aquellos que más han hecho o quien más lo necesite o tal vez aquel que más beneficie la recompensa? Este tipo de consideraciones vienen más tarde y en parte responden a la educación recibida y a la interacción con otros.